que toque de queda de que yo ando en gente me saldan a mí con una palomería a mí yo lo que lo puedo avaliar me cago en el cuartel que toque de queda de que vida como yo ando en la calle normal me saldan con una palomería a mí que fue no respetamos la ley yo nada más en la avenida tú lo sabes vengan a buscarme que no estamos en gente que toque de queda de que por favor hoy y yo yo voy a trabajar yo soy de libre no me hace daño por favor es que no te me ha pasado mejor o lo cual te me da un dedo o lo que te quiera o no me fijo ¿y qué es lo que pasa? estudiando en la vida de futuro oh que bien y esta es esta esta es esta oye 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 y ese es ese es el tigre este es el tigre fait oye esta bien weld eso no es de maldad yo no entendía que estaba en problemas yo完全ía y peses no yo estaba en buena divertida porque tu eres tuero No, porque yo era de libre y me soltan, y es relajante en checha porque se está usando y estoy viendo todo eso. Venme para acá. Si, nada que lo voy a hacer la policía. Yo no voy a hacer nada la policía, la policía hasta ahora me voy a andar dando bien. Si, porque está diciendo que tú... Es tu gusto, nada. La policía, que tú andas agente. Eso es checha de uno, tú sabes, tú no. Yo vi eso que todo mundo está haciendo videos. Exacto. Y déjame hacer ese video en checha, tú sabes, para curarme. Pues yo estoy trabajando, yo trabajo... Me levanto a las 7 de la mañana y voy a las 10 de la noche para mi casa. Ahora porque hay toque de queda. Si, entonces hoy tú te vas a caer en esta convención. Y tú vas a dar tu ficha. Y vas para las 5 de la mañana. Claro que sí. No me va a hacer daño porque yo estoy trabajando con la derecha y no tiene ni enviso ni nada. ¿Yo a tu familia? Mira. ¿Lo puedo tomar la mano? Oye, 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 escúchalo, probando la ley. Mándeme, escúchame eso. El que sabe es él, son dos.